...conforme se autorizó, se encuentra conectada desde el Centro de Detención Preventiva de Concepción. Corresponde ahora escuchar las réplicas. Según mis cálculos, más o menos una hora quince cada una, aproximadamente, considerando un receso, o dos, puede ser dos de diez minutos también, así es que, obviamente, si se pasan unos minutos, todo es, ¿cómo se llama? Flexible, pero esa es la idea para que se programa. En primer lugar, señora Fiscal. Gracias, señora Presidenta. Sus señorías, tal y como se adelantó en los alegatos de clausura, respecto del delito base del artículo 470, número 8, el punto a discutir en este juicio iba a versar sobre la reiteración versus la teoría del delito continuado. Y aquí la defensa hace una primera afirmación que lo que exige de sus señorías es evitar la doble punición por un mismo hecho. Esa es la primera afirmación que hace la defensa. Pero, sus señorías, la primera pregunta, ¿es un mismo hecho? El Ministerio Público presentó en el alegato de clausura argumentos para señalar por qué en este caso debe de aplicarse la reiteración y no la teoría del delito continuado. Lo primero señalado en su oportunidad que la institución que viene a arreglar que lo que sucede en los casos de concurso real, en aquellos casos en que un mismo sujeto realiza dos o más acciones de manera independiente entre sí, en que puede cada una de ellas satisfacer un determinado tipo penal, eso está arreglado en nuestra legislación, en el artículo 351 del Código Procesal Penal, mediante la figura de la reiteración, que constituye una excepción a la acumulación material. Pero también adelantamos en el alegato de clausura que en el evento que sus señorías compartan la aplicación de manera genérica de la teoría de los delitos continuados, a criterio del Ministerio Público, en este caso, además, no se cumple con los requisitos de la teoría del delito continuado. El Ministerio de la Defensa señala y da por cumplido el primer requisito, que señala que se traten de conductas sucesivas, y afirma la defensa, la misma conducta es repetida por la imputada en un lapso de siete meses, emite bonos respecto a las prestaciones que no se realizan, no se detallan las prestaciones, solo variaban los montos. Basta la lectura de la acusación, afirma la defensa, para determinar que no existe una misma conducta, solo varían los montos. Entonces, su señoría, pregunto, ¿esa afirmación es correcta? Porque a criterio del Ministerio Público es una afirmación errada, no se trata de una misma conducta en la cual solo varían los montos. En efecto, basta la lectura de los hechos de la acusación para darnos cuenta que primero existen dos grandes familias de ilícitos. La primera, el artículo 470, número 8, que va relacionada con la emisión de bonos, en fechas que se detallan, en número de bonos que se detallan, respecto del número de prestaciones que se detallan, y respecto de un fondo de ayuda médica que se detalla. Ese es el primer grupo de eventos y de hechos que el Ministerio Público considera que son 121 hechos, dentro de esta primera gran familia. Después tenemos otra segunda gran forma de comisión, que son respecto de las prestaciones que la imputada se registra ella como beneficiaria y prestadora a la vez. Aquí también, su señoría, se precisan fechas, números de bonos, número de prestaciones por bonos, y fondos de ayuda médica por día y por bonos emitidos. Respecto de estos, de este número 2 en la acusación, el Ministerio Público los tipifica como 55 delitos del artículo 470, número 8. Entonces, su señoría, la primera duda que existe es si puede darse por satisfecho aquel primer gran elemento relacionado con el quinto, con la homogeneidad. Y aquí es necesario volver a lo que ya el Ministerio Público planteó, que es para qué esta institución fue creada doctrinariamente. Recordemos el caso del traje, recordemos el caso del collar. Entonces, señorías, pregunto, ¿esta institución, finalmente, de los delitos continuados, para qué se crea? ¿Con qué objetivo o qué casos o en qué casos son aplicados por los tribunales de este país? Y a este respecto, si se analiza tanto la jurisprudencia incorporada por el Ministerio Público como también aquella incorporada por la defensa, a lo cual haremos el análisis en unos momentos más, en general se refiere a casos en que no se puede determinar fechas, salvo rangos, no se puede precisar dentro de los hechos formas de comisión en particular, que también este no es el caso. Pero además, sus señorías, discutimos la concurrencia del último requisito, que es la unidad de propósito. Aquí la defensa confunde conceptos, confunde el concepto de dolo unitario con el concepto de unidad de propósito. Sus señorías, en general, cuando en derecho, la primera aclaración que se hace en las facultades de derecho cuando se trata el concepto de dolo, se parte enseñando que dolo es distinto a propósito, dolo es distinto al móvil que tienen los sujetos. Por ende, la afirmación de la defensa que todas las acciones tenían una única finalidad, que era obtener las prestaciones del Estado, que esa es la constatación de un solo propósito, esta, sus señorías, es una afirmación absolutamente errada. Es una confusión que mantiene la defensa entre propósito y dolo común. El dolo, sus señorías, implica un conocer cada uno de los elementos que integran el tipo penal respectivo. Es decir, en este caso en concreto, del artículo 470, número 8, que es lo que el sujeto debe de conocer, las calidades particulares, que en este caso no se exigen, que se está engañando a un sujeto pasivo o a un tercero, que a propósito de ese error en el cual se incurre, existe una disposición patrimonial y luego, bueno, va a depender o no, si se trata un delito consumado o frustrado, el perjuicio en sí. Entonces, sus señorías, los llamamos a hacer el siguiente ejercicio. Por ejemplo, el día 3 de enero del año 2020, que es uno de los hechos de la acusación en el número 1, en el cual la imputada emite un bono respecto de una prestación, en la cual ella, como sus señorías lo vieron en la emisión del bono, aparece el monto del FAM, 5.150 pesos. ¿Qué es lo que la imputada sabe, conoce, al momento de emitir ese bono, de apretar e ingresar los datos que se exigen por la página respectiva del front prestador? Es que ella, por ese bono, por esa una prestación, va a recibir 5.150 pesos. Ese es el dolo, que ella conoce los elementos, pero además es el propósito, la apropiación finalmente de 5.150 pesos. Ese es su propósito ese día 3 de enero del año 2020. Sigamos viajando en el tiempo. Pensemos en 16 de 13 de abril del año 2020. La imputada, al momento de emitir 35 bonos respecto de 901 prestaciones, sabe, conoce, quiere y realiza el accionar, es decir, la finalidad ¿para qué? Para apropiarse de 3.950.000 pesos y fracción. Pero allá, pensemos en 21 de junio del año 2020, bien que ella ya emite 63 bonos respecto de 130.000 y fracción prestaciones, en la cual ella ingresa los RUT, ingresa los números de serie respecto de esos beneficiarios, respecto de ese día, ella quiere obtener ¿qué? 519 millones y fracción por parte de FONASA de manera fraudulenta. Señorías, el propósito es distinto del dolo. El propósito incluye ¿qué? La apropiación de esos montos. El dolo se refiere a los elementos integrantes del tipo penal. Porque si incluiría el monto del FAM, el monto que ella pretende, significaría ¿qué? Que las figuras imperfectas no concurre el dolo. El dolo, sus señorías, no abarca el resultado en esta clase de ilícitos. Ese es el propósito. Pero en este caso se puede afirmar que existe la misma figura de dolo, por supuesto, porque son los mismos elementos que integran el tipo penal en todas las figuras reiteradas del artículo 470 número 8. Pero aquel propósito que ella tenía en enero del 2020, ¿es el mismo en abril del 2020 y es el mismo en junio del 2020? Claramente no, su señoría. Y eso es lo que se graficó mediante la prueba testimonial. ¿Por qué? Porque justamente esta manera de actuar de la señora Carrasco Godoy, de partir con la emisión de pocos bonos, luego ir aumentando, luego ella irse ingresando como prestadora y beneficiaria a la vez, luego ya de extrapolar y descubrir que se podían ingresar 999 prestaciones por la emisión de un bono, todo eso su señoría justamente acredita que el propósito fue evolucionando, fue distinto. Sus señorías, pero analicemos la jurisprudencia invocada por la defensa. Y aquí la defensa se refiere a dos fallos de la excelentísima Corte Suprema. El 6710 del año 2018 y el fallo dos mil, perdón, el rol dos mil ochocientos sesenta y tres del año dos mil tres. Y aquí sus señorías tienen un mismo aspecto en común, que son hechos que se refiere a un periodo de tiempo. De hecho, primero, el seis mil setecientos días se refiere entre los meses de abril y octubre de mil novecientos noventa y cinco. Esos son los hechos. Misma situación respecto del fallo de la excelentísima Corte Suprema del dos mil ochocientos sesenta y tres. Habla de años. No son precisados. No son precisados los hechos dentro de ese periodo, que es un aspecto en particular, que justamente son aquellos casos en que la jurisprudencia aplica la teoría del dolito continuado. Sus señorías, y en este sentido, existe un fallo de la excelentísima Corte Suprema del veintidós de marzo del año dos mil veintiuno, la causa rol veinte mil trescientos noventa y seis del año dos mil dieciocho. Lo particular que tiene este fallo que hace referencia a estos dos fallos de este mismo excelentísimo tribunal. Se trata este fallo y reconoce en su considerando sexto, señala que en primer término es necesario señalar que para estar en presencia de un delito reiterado es menester que el hechor ejecute diversas actuaciones delictivas, las que por lo demás deben ser continuas, agotándose cada una de ellas en cuanto son ejecutadas. Al criterio del Ministerio Público, este considerando sexto se cumple en los casos ya tipificados respecto de la acusada Carrasco Godoy. Luego agrega este fallo de este excelentísimo tribunal en su considerando séptimo, que por otra parte, y como lo ha señalado esta Corte, entre otros, con los pronunciamientos del rol seis mil setecientos días del dos mil dieciocho de veintitrés de noviembre del año dos mil nueve, uno de los fallos citados el día de ayer, y rol dos mil ochocientos cuarenta y uno del año dos mil nueve, del dieciséis de diciembre del dos mil diez, el segundo fallo citado por la defensa el día de ayer, se habla de un delito continuado para referirse a varias acciones ejecutadas en tiempos diversos, cada una de las cuales consideradas en forma independiente, realiza completamente las exigencias del tipo delictivo, no obstante lo cual han de ser tratadas como un todo y castigadas como un solo hecho punible en virtud de la relación espacial que media entre ellas. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿a cuál de las dos situaciones aplicó el excelentísimo tribunal en este caso en concreto? Situación aclarada en el considerando noveno. Que tal como se encuentra comprobado, el ilícito cometido por los acusados lo fue en forma reiterada, por cuanto los hechores incurrieron en diferentes y sucesivas actuaciones dolosas, agotándose en cada una de ellas la conducta prohibida, de modo que no se trata de un delito continuado, como había sido calificada durante la tramitación de la causa, que se caracteriza por un único propósito cuya materialización se fracciona en diversos actos que infringen el mismo precepto penal. Tesis rechazada por la mayoría de la doctrina nacional, opinión que sostiene en la carencia de norma legal que recoja la idea del delito continuado a resultas de la unidad de resolución y la compleja ejecución del caso típico en cada uno de los actos de la serie fáctica. Este fallo del excelentísimo, de la excelentísima Corte Suprema, que reconoce que existen fallos de ese mismo tribunal que sí aplica la teoría del delito continuado, dice aquí no se puede aplicar, aquí se debe de aplicar la reiteración. ¿Por qué? Porque no existe esa unidad de propósito, porque no existe ese fraccionamiento. Cada conducta puede aisladamente ser considerada como un delito en sí. Respecto del fallo, sus señorías, invocado también por la defensa, el causa rol 125 del año 2006 de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua. Aquí sus señorías también se parte de un concepto errado, puesto que aquí, y se señaló que se aplica y se hizo una lectura bastante extensa de dicho fallo, pero sus señorías, aquí hay un aspecto en concreto. Este caso se refiere respecto de una subvención estatal, una subvención estatal obtenida a propósito de una serie de actos administrativos, que en particular decían relación con la asistencia de determinadas personas a unas jornadas de capacitación. Y es por eso que parte, y parte señalando, el acusador particular confunde el pago con la obtención, que es el reconocimiento del supuesto derecho como consecuencia de la fraudulenta petición. Lo que se concretó culminó con un único acto administrativo que completó el proceso iniciado como también un único acto de petición. ¿Es aplicable en realidad en este caso? Que existe, como ya lo señalamos a sus señorías, este número en días distintos respecto de una forma de comisión distinta por parte de la acusada, que en realidad el único aspecto en común es obtener de FONASA montos, pero los montos varían, las circunstancias varían respecto de prestaciones que van variando. No hay un único acto administrativo por parte de FONASA. No es que FONASA emita un vale vista o un depósito por los mil cinco mil ciento cinco millones y fracción. Sus señorías, respecto del fallo también invocado por la defensa, el cuatrocientos cuarenta y dos del año dos mil veintiuno, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica, que se refiere a delitos de índole sexual. Y aquí se repite la circunstancia también con el fallo trescientos cuarenta y dos de la Ilustrísima Corte de San Miguel, como también el trescientos cuarenta y cinco del dos mil ocho de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, tienen estos fallos una misma situación, que es no referirse a fechas concretas. Más aún, su señoría, no existe precisión de fechas, precisiones de formas de comisión en cada uno de los hechos, sino que únicamente se habla de un rango, que justamente es una de las situaciones en las cuales la jurisprudencia ha señalado que sí debe aplicarse el delito continuado, cuando no existe esta precisión respecto de los hechos dentro de un periodo o lapso determinado de tiempo. Respecto de los fallos invocados de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arena, se revisó el 18, porque se revisó el audio el día de ayer para determinar si efectivamente era el 18 y el 18 nada dice respecto del análisis de los delitos continuados, sino que se trata de un caso de error en bienes nacionales de uso público. También se revisó, para ver si existió un error, el 18-17 del año 2017, tampoco hace mención al delito continuado. Y también se revisó el 87, que tampoco nada señala en concreto respecto del delito continuado. Pero, sus señorías, aquí es necesario detenernos un fallo del tribunal oral, que también hizo una lectura bastante extensa a la defensa. El tribunal oral de Linares, el 104 del año 2011, leyó la defensa el considerando 27, y habló que aquí existía solo un fin único, que era defraudar el fisco. Señaló que aquí existían multiplicidad de acciones, y señaló que cada acción constituía un delito independiente. Pero, sus señorías, en este sentido, al criterio del Ministerio Público, tampoco puede aplicarse este fallo. Aquí, sus señorías, se hablaba de una imputada que se desempeñaba como contadora y funcionaria del Departamento de Educación Municipal de la Municipalidad de Hierbas Buenas. Esta funcionaria, que es lo que hace, y me adscribo los hechos de la acusación, por lo cuales fue condenada. En tal virtud, cumplía funciones de encargada de remuneraciones. Aproximadamente desde el año 2002 hasta abril de 2007, abusando su cargo, la imputada procedió a modificar el archivo computacional de remuneraciones, aumentando las asignaciones correspondientes a su sueldo. Información que era transmitida al Banco BCI para que dicha entidad generara los pagos a cancelar. ¿Cuáles son, sus señorías, las acciones que se podrían asimilar a lo que se le imputa a la señora Carrasco Godoy? Haber ingresado una vez al sistema de remuneraciones y haber modificado la planilla. Claro, efectivamente, ella recibe tanto fraudes al fisco como remuneraciones por parte de la Municipalidad de Hierbas Buenas, pero la alteración en el sistema fue realizado una vez. Entonces, ¿existe, se puede aplicar? ¿Se puede entender que existe esta multiplicidad de acciones? A criterio del Ministerio Público, no. Luego, sus señorías, se cuestiona el fallo invocado por el Ministerio Público, se cuestiona el fallo el 3200, perdón, el 322 del año 2020. Sus señorías, y en este caso, que niega la excelentísima Corte Suprema la aplicación de la teoría del delito continuado, señala la defensa que no puede aplicarse porque las acciones, no existe esta continuidad espacial, esta conexión espacial, porque las acciones realizadas se realizan en diferentes años. Como si la doctrina siquiera exigiera que, si se trata de años, no se pudiese aplicar. Cuestión que, saben sus señorías, que no forma parte de los requisitos doctrinarios de la teoría del delito continuado. En este mismo fallo, en el fallo que según la defensa no puede aplicarse, existe una tabla. Existe una tabla en la página 6 del fallo, en la cual se numera los cheques, se numera las fechas de giro y los montos. De la misma forma en que fueron, si lo asimilamos al caso en comento de los hechos que se le imputan a la señora Carrasco Godoy. Y de esta forma, también el tribunal que entiende que respecto de todos estos cheques, en todas estas fechas precisadas por todos estos montos, no existía continuación, sino que delito continuado. De esta manera, sus señorías, a criterio del Ministerio Público, se debe de aplicar lo que el legislador previene, que es la reiteración de delitos y no esta situación doctrinaria, ya que, en primer lugar, no está reconocida por nuestra legislación, pero en segundo lugar, no se cumple con los requisitos doctrinarios a los cuales la defensa hizo referencia. Eso respecto del artículo 470, número 8. Sus señorías, respecto del delito de lavado de activo o lavado de capitales, también se adelantó que la defensa, ya desde el alegato de apertura, solicita la absolución. Y en este sentido, la defensa hace una lectura doctrinaria y de fallos respecto de que el delito de fraude a la subvención es un delito autónomo con el delito de lavado de activo. Y la verdad es que el Ministerio Público nunca lo ha puesto en duda, efectivamente. Es un delito autónomo. Partimos de esa base. Y por lo mismo, el inciso sexto del artículo 27, donde justamente lo que hace el legislador es establecer lícitamente la figura del autolamado porque son conductas autónomas. Y de hecho, el Ministerio Público así lo describió y lo señaló. Algunos son hechos que configuran el 470, número 8, y otras cosas, otras conductas distintas que se tipifican y se describen en la acusación son las que, a criterio del Ministerio Público, configuran el delito de lavado de activo. Pero, sus señorías, aquí la defensa incurre una serie de imprecisiones y de errores interpretativos que paso a señalar. El primer error interpretativo es el afirmar que la letra B del artículo 27 no puede aplicarse al autor del delito base. Y en este sentido, magistrado, utiliza como argumento para señalar que es un delito autónomo el inciso sexto del artículo 27, que justamente se refiere a la forma y señala si el que participó como autor o cómplice del hecho que originó tales bienes incurre además en la figura contemplada en este artículo, será también sancionado conforme a esta. Sus señorías, el legislador no delimita en el artículo 27, inciso sexto, la aplicación de este inciso respecto de la letra A o de la letra B. En efecto, ambas letras, la letra A, que se refiere a las maniobras de disimulación o de ocultamiento, es perfectamente aplicable también a la letra B. La letra B en doctrina es lo que la doctrina conoce como las figuras de aislamiento. Y en este sentido, el profesor Héctor Hernández, en su libro Límites del tipo objetivo de lavado de dinero, específicamente en el delito peniproceso, en la página 497 de la editorial jurídica, señala. La tendencia legislativa es la creación de tipos penales que no se agotan en la noción popular que se tiene del lavado de dinero, entendido como el ocultamiento o encubrimiento de los bienes mismos, sino que van bastante más allá, configurándose como simples prohibiciones de contacto con el producto de determinados delitos base, lo que no coincide, o al menos no siempre, con el encubrimiento. El sentido de las normas de este tipo es provocar el aislamiento de los autores del hecho previo. Simplemente se castiga entrar en contacto con los bienes provenientes del delito, aunque su adquisición y uso estén desprovistos de idoneidad para el encubrimiento. Basta en general con que al momento de recibir los bienes se haya conocido su origen. Señorías, y aquí, en este caso, la imputada no sólo entra en posesión o tenencia de estos más de 5.102 millones de pesos provenientes de FONASA, sino que, entrado en sus tres productos financieros, ella realiza un sinnúmero de maniobras que se detallan en la acusación. Raccionamiento o pitufeo, que es el concepto llamado coloquialmente, inversiones en inmuebles, en bienes muebles, manejo de dinero en efectivo, uso de las figuras de los testaferros, uso de las figuras de billetera digital. Señorías, aquí se equivoca la defensa al señalar que la letra B, en primer término, no puede ser cometido por la imputada, como además se equivoca en que muchas acciones que exige o exigió el día de ayer ocultamiento o disimulación de los bienes, en realidad conforman la letra B del artículo 27. Y lo primero que hacen sus señorías es decir, bueno, aquí existe una confusión, existe un mismo hecho que no puede ser considerado dos veces, que es la colocación. Y aquí señala, FONASA deposita en tres cuentas de la imputada, y esa misma circunstancia de los depósitos por parte de FONASA no puede ser involucrado, y utiliza incluso una frase, porque tendríamos que concluir, señala la defensa, que FONASA debiera ser considerada como cómplice, señala, del delito de lavado. Y aquí incurre en un nuevo error la defensa de interpretación. Sus señorías, basta la lectura de los hechos de la acusación para entender que la consumación del delito, el artículo 470, justamente se da en qué momento, en el momento en que FONASA deposita, mediante el Scotia Bank, estos fondos en los tres productos financieros de la imputada. Ahí se consume el artículo 470, número 8. Luego, encontrándose esos fondos en esos productos, la imputada comienza las maniobras de lavado. Y es por eso que es necesario precisar en la figura de lavado que esos fondos ya estaban en las cuentas y cómo llegaron, para luego comenzar la figura. Y es ahí donde, si lo ubicamos cronológicamente, en una línea temporal, tenemos los actos desplegados por la acusada, la disposición patrimonial de FONASA, pero luego está este dinero en los productos comerciales de la imputada. Y solo ahí comienzan las acciones que la imputada va desplegando con los distintos objetivos que finalmente ocultar, disimular o usar con ánimo de lucro de estos fondos provenientes ilícitamente del Fondo Nacional de Salud. Si no, sus señorías implicaría que, para poder cometer el delito de lavado mediante cualquier figura de estafa, tendría que los acusados, el sujeto activo, concurrir con una maleta. Bueno, en este caso tendría que ser como con un baúl, ¿no es cierto? Y FONASA debería, o las entidades públicas, deberían entregar los billetes o la moneda materialmente, para entender que no tengan que ingresar o no tengan que ser colocados ilícitamente en los fondos o cavar este hoyo, ¿no es cierto?, para poder esconderlo, para no poder ser encontrado. Y esto, sus señorías, es desconocer una de las características propias que tiene el delito de estafa. Cuando se estudia y cuando se analiza los distintos delitos contra la propiedad, la primera y clásica definición y clasificación que se realiza es que los delitos de defraudación, a diferencia de los delitos de robo y de hurto, la cosa mueble se traspasa desde la esfera de resguardo del sujeto pasivo, en el caso de la estafa, por la propia disposición patrimonial que efectúa el sujeto pasivo o bien terceros que tienen a su custodia este bien mueble. Ese es lo característico del delito de estafa, a diferencia de los delitos de robo y hurto en que es el propio sujeto activo quien, ¿no es cierto?, obtiene este desplazamiento de la esfera de resguardo del sujeto pasivo hacia su esfera de resguardo. De esta manera es justamente FONASA quien, a propósito de las maniobras fraudulentas de la imputada, hace esta disposición patrimonial, hace que estos fondos lleguen a las cuentas. Pero este llamado que hace la defensa, que no puede ser invocado dos veces para configurar el delito, la consumación del delito de fraude con el delito de lavado, es una interpretación absolutamente errada, porque basta los hechos de la acusación para entender que el punto de partida del delito de lavado debe entenderse donde se encuentran los bienes. Además, sus señorías, la colocación, el término de colocación, primero, es un tecnicismo, no es una etapa o un elemento integrante del artículo 27 de la ley del lavado. Son fases del lavado de capitales que la unidad de análisis financiero hace referencia. En efecto, incluso, podríamos nosotros señalar que lo que pasa es si falta una etapa del lavado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no se produce la integración? ¿Deja de existir por eso el lavado? Si yo imaginémonos, ya, vámonos al supuesto que quiere la defensa. Voy a FONASA, obtengo una maleta con dinero en efectivo, cao un hoyo o realizo un forado en la pared de mi casa, oculto el dinero. No estoy aún integrando el dinero. No he cometido delito lavado, si no obtengo finalmente la integración de ese dinero material oculto. Son fases del lavado, pero no significa que el principio de ejecución vaya en la colocación, luego el desarrollo del ilícito vaya en la estratificación y luego para consumarse en la integración. Se confunde la defensa con las fases del iter crimini, con las distintas etapas que puede tener el lavado activo, pero el lavado activo perfectamente puede estar configurado por una, por algunas o por todas las etapas de lavado que describe la unidad de análisis financiero. Además, sus señorías, todo lo que la imputada hace, todo lo que la imputada hace, no existe acción descrita en la acusación que no esté señalada en los libros de lavado de activos como ejemplos de las conductas que se realizan para lavar capitales. No existe conducta descrita en la acusación que no esté señalada en la unidad de análisis financiero como aquellas típicas utilizadas para lavar activos. Por supuesto, no las ejecutó todas. Y ayer escuchamos el análisis respecto de qué legal tour SPA, si había sido o no había sido utilizada por la imputada. Que en ese caso, su señoría, en el evento de haber sido utilizada, también es otra imprecisión de la defensa, no estaríamos ante una persona jurídica o empresa de papel, sino que sería de fachada, porque existía antes, que son distintos tipos de formas de comisión del delito de lavado. Pero, sus señorías, aquí lo importante es que no es necesario que la imputada realice todas las conductas que describe la unidad de análisis financiero. Estaba esa empresa, no la usó, la quería usar, no la quería usar, la verdad, sus señorías, no lo sabremos, pero no está, primero, descrita dentro de los hechos de la acusación, tampoco su señoría se formalizó a la persona jurídica como persona imputada en los delitos particulares de la 21.393. Sus señorías, y aquí, si exigiéramos, porque aquí la defensa parte, y para hacer el análisis de toda la prueba documental que hizo ayer, la defensa parte también de otra imprecisión o de otro error interpretativo, y señala que, o porque los productos financieros están regulados por la CMF, o porque fueron aperturados con anterioridad a los hechos en materia de fraude, no pueden ser considerados lavados activos. Es decir, al parecer, cualquier acción que se despliegue utilizando instituciones financieras reguladas por la CMF, trae aparejado un efecto para la defensa como exculpante de responsabilidad penal respecto de la figura de lavado activo, o está agregando un elemento del tipo penal, que es utilizar instituciones bancarias, financieras fuera del mercado formal, es la única forma de cometer lavado activo, que en ningún caso es una exigencia ni legal ni doctrinaria. Además, su señoría, imagínese, lo llevo, su señoría, a imaginarse el siguiente absurdo. Si las cosas fueran de la manera que lo exige la defensa, trasladémonos a un delito de tráfico estupefaciente. Imaginémonos que se le paga al traficante mediante una transferencia bancaria, 10 millones de pesos por droga. Entonces, significa que todas las maniobras que hace con esos 10 millones de pesos por el hecho de haber ingresado a un producto formal de una cuenta corriente, de un traficante, no son constitutivas de lavado activo. Si yo saco ese dinero, vuelvo a la exigencia de abrir un hoyo en la pared y esconderlo, por el solo hecho de haber ingresado a una cuenta corriente, ¿no es constitutivo de lavado activo? Cuando el legislador no exige aquello, la defensa incluye elementos integrantes del tipo penal de lavado que el tipo penal no exige, su señoría. Tanto es así que la propia ley de lavado activo, al momento de describir quiénes son sujetos obligados a informar a la unidad de análisis, financiero, incluye no solamente los bancos, conservadores de bienes raíces. Existe todo un proyecto respecto de las compra-ventas de vehículos, porque bien sabe, su señoría, cómo son usadas las compra-ventas, instituciones formales, cómo la compra-venta de vehículos es una herramienta típica para lavar. Pero además, sus señorías, esto de que no haya sido usado por la acusada, o sea que haber usado la imputada elemento financiero de la Comisión de Mercado Financiero, parece que es culpa de cualquier otra acción. La defensa efectuó el día de ayer una afirmación que repitió en varias oportunidades durante la declaración de su señoría. Dijo, pero si estaban estos productos financieros aperturados con antelación, bastaba una simple diligencia de levantamiento de secreto bancario. Con una simple diligencia de levantamiento secreto se podía obtener la información. Sus señorías, más de 12 autorizaciones judiciales de levantamiento secreto bancario se tuvieron que realizar en esta causa. No solamente aquello. El señor Víctor Contreras señaló cómo se tuvo que cursar una autorización en particular respecto de Tempo, puesto que Tempo en ese momento no estaba siendo regulada por la CMF. También sus señorías pudieron apreciar que respecto a otros productos bancarios, ni siquiera tenían un código asignado por ser un producto nuevo, que era ese código, recordemos, ese número particular del 77 más y luego unas letras. No solamente aquello, sus señorías, sino que además tuvo que también la señora María Renata Arias, como señor Víctor Contreras, hicieron mención, y sus señorías pudieron escuchar, registros de interceptaciones telefónicas en la cual daban cuenta que un ejecutivo de un banco daba información acerca de los 10.000 dólares para que justamente ella obviara o pudiera obtener esa suma de moneda extranjera sin perjuicio de existir una resolución que ordenaba su embargo. Y cómo, a propósito de esa escucha telefónica, es que se obtiene finalmente y se recupera ese monto en particular. Aquí no existe una simple diligencia de levantamiento de secreto bancario, y aún así, aunque se haya realizado una en aquel supuesto, es una medida intrusiva. Es una medida intrusiva que requiere una presentación fundada ante tribunales de justicia, pero sus señorías, y aquí otro aspecto relevante. También se relaciona la recuperación de los fondos como que, bueno, si fueron recuperados los fondos es porque en realidad no estaban disimulados, no estaban ocultos. Y aquí, sus señorías, hay instituciones que sí funcionaron, hay instituciones en que actuaron de manera bastante pronta, y justamente a propósito de resoluciones judiciales fue que se obtuvo la recuperación, en parte, en parte, de los fondos que se encontraban en estos productos financieros. ¿Se recuperó todo? No, por cierto. Pero sí, esto no fue gracias a un actuar de la imputada, precisamente. No fue porque la imputada los puso a disposición de la fiscalía o de alguna policía en particular. No, fueron por una resolución judicial de un tribunal de esta república que ordenó, justamente, estas medidas cautelares reales. Sus señorías también se utilizó como fundamento respecto de los vehículos. Y se señaló cómo van a estar ocultos los vehículos si estaban a disposición y fueron incautados. En primer lugar, fueron incautados todos por resolución judicial. Todos. Ninguno por entrega voluntaria de alguno de los poseedores o tenedores de estos vehículos. Segundo punto. También se utilizó una maniobra del libro, de doctrina del lado de activos, que es comprar a nombre de terceros, del hijo. Es una situación absolutamente clara, que es una conducta, pero de ejemplo, de clase de lavado de activos. Tercero. Se compra a nombre propio, pero a nombre del otro hermano. ¿Y qué hace ese hermano? Lo oculta. ¿Dónde? En una bodega. Tercer vehículo. Cuarto. El camión. El camión fue encontrado en la vía pública con las llaves puestas, su señoría. Quinto. Efectivamente, todos los demás se encontraban, no en el domicilio, algunos en el domicilio, pero otros en los lugares cercanos. Pero eso de qué da cuenta del uso con ánimo de lucro por parte de la imputada de estos vehículos. Y eso, su señoría, ¿qué es lo que es artículo 27, letra B? Porque aquí la defensa incurre nuevamente en un error en suponer que la letra B también requiere ocultamiento o disimulación, o desconocer que ese uso forma parte de la letra B. Su señoría, y también se hizo un análisis de las tarjetas encontradas en el domicilio. Se señaló que no estaban señaladas en la acusación y varias otras afirmaciones. Efectivamente, no están señaladas en la acusación porque a criterio del Ministerio Público no se logra, efectivamente, o no se pudo acreditar el lavado, que efectivamente se hayan depositado fondos ilícitos en esas cuentas. Esas cuentas no tenían movimiento. Pero sí llamó la atención, magistrado, que una entidad bancaria, que es Santander, respecto del cual existía ya un cliente con productos financieros congelados, con medidas cautelares reales respecto de estos productos financieros, pudiera continuar aperturando bienes, perdón, productos, mediante estas tarjetas. Eso solamente su señoría acredita que la imputada continuaba disponiendo de dinero. ¿De a dónde? Es lo que el Ministerio Público señala e invitó a su señoría a preguntar, bueno, ¿dónde estaban los fondos restantes que no se pudieron recuperar? Respecto de la empresa Quelegaltur, se hizo el análisis también de este documental número 12, Extraordinario Servicio Impuesto Interno. Su señoría, las sociedades no solamente pueden ser utilizadas como sociedades de papel, sino que también de fachada o de pantalla. El que no lo haya usado la imputada no significa que no haya cometido el lado de activo con alguna otra de las acciones. En realidad es un fundamento absolutamente distractor para sus señorías. Pero aquí, sus señorías, me quiero detener en el tema de la emisión de valevistas. Señala, fueron obtenidos a nombre de la imputada. Aquí no hay ocultamiento. Esa es la afirmación usada por la defensa. La emisión de valevistas, y en este sentido vamos a hacer referencia luego a jurisprudencia, es justamente una maniobra utilizada para lavar dinero. ¿Por qué? Y eso ya lo fundamentamos. Porque es una manera rápida de obtener dinero en efectivo. Y saltarse estos retiros por caja de los cuales van quedando registro y altas sumas de dinero. Segundo, porque justamente hace difícil, ¿qué? Hace difícil el seguir el hilo, ¿no es cierto? Seguir los fines de estos montos. Además, sus señorías, porque justamente permite estratificar de una manera bastante rápida este dinero. Pero quizás una de las argumentaciones más erradas de la defensa el día de ayer fue respecto al fundamento utilizado respecto a los testaferros. Y aquí, su señoría, lo tengo que dividir en dos. El primer argumento que se usó respecto de que se negaba o consideraba típica la configuración de testaferros respecto a sus hijos menores de edad y, utilizando la expresión de la defensa, dice porque se exige que la persona acepte. El testaferro se exige que acepte. Su señoría, si se exigiera que el testaferro acepte, primero, solamente se podría sancionar al testaferro que concurre con dolo directo. La cuestión, su señoría, es que bien sabe que el propio legislador parte de la base o exige dolo directo respecto del testaferro al incluir el concepto, conociendo el origen ilícito de los fondos. Ahí va el dolo directo por parte del testaferro. ¿Para qué? Para aplicarle la misma pena que al autor, ¿no es cierto?, del delito base que incurre en el lavado activo. Segundo, argumento para señalar que no es como lo señala la defensa. El legislador establece, además, un tipo penal en particular respecto a los testaferros negligentes. También el legislador así lo describe. Y en tercer lugar, implicaría entonces que la no aceptación por parte del testaferro, solamente su señoría podría aplicarse respecto de personas que tengan un conocimiento cabal, es decir, necesariamente la figura del testaferro incluiría una condena para ese testaferro. El testaferro, su señoría, puede concurrir sin conocimiento, conducta impune. No es necesario que sea imputable jurídicamente. Si es un testaferro mayor de edad y no tiene conocimiento del origen ilícito de los fondos y no ha obrado negligente en cuanto a ese conocimiento, su conducta es impune. Segundo, si fue negligente, tendrá el tipo penal respectivo y si concurre con dolo directo, pues bien, entonces será también autor del delito de lavado de activos. Entonces, esa afirmación, su señoría, es absolutamente errada. Afirmación también que luego reitera la defensa en cuanto a que son productos financieros formales. También, su señoría, argumentos absolutamente inaplicables puesto que el legislador nada señala al respecto o exige que se traten de mercado informal. Pero respecto de los hermanos, señala la defensa que el llamado que hace el Ministerio Público es a condenar por hechos que no están descritos en la acusación esto de recibir transferencias por parte de los hermanos. Señala, ¿están descritas las transferencias recibidas? No, su señoría, no están descritas, señala. No lo consideró relevante el Ministerio Público. Lo que sí está son las transferencias que recibieron de Paulina Carrasco Godoy. Su señoría, pero aquí la defensa olvida que los acusados están condenados, los hermanos Carrasco Godoy, David y Daniel. Y si sus señorías hacen la lectura de los hechos que se le imputaron y por los cuales se encuentran condenados, ahí sí están descritos las maniobras que ellos realizaron. Y dentro de las conductas que ellos realizan justamente está el de recepcionar las transferencias por parte de su hermana Paulina Carrasco Godoy y luego estratificar y realizar ellos transferencias hacia su hermana. Ese hecho es imputable a los hermanos, no a Paulina. Por eso que no están descritos en la acusación de Paulina. Lo que es imputable a Paulina es haber estratificado ella sus productos en las cuentas de sus hermanos, que es lo que sí está descrito. Pero también nada señala la defensa respecto de todas las otras conductas desplegadas e imputadas respecto de los testaferros. Luego sus señorías utiliza un nuevo argumento, que es la documental 231 y 232, que son los dos informes reservados de la unidad de análisis financiero. Y hace una lectura de la primera parte, confidencial, señala que ese uso está restringido, el ministerio público. Pero su señoría, en primer lugar, es un argumento absolutamente contradictorio, porque primero no señala bien si hace un llamado a sus señorías que no debe de ser invocado o no, si es prueba ilegal o no. No está claro el fundamento último de toda esa mención que hace a esa documental. ¿Cuál es el llamado que hace la defensa? ¿El no aplicarlo por ilegal? ¿O considerarlo? Porque también la defensa hace un análisis de lo que está contenido en el informe, justamente para argumentar que no hay lavado de activos. Entonces, son posiciones absolutamente contradictorias, como no lo considere, pero sí lo considere. Entonces, no hay claridad acerca de ese fundamento. Pero además, todo aquello señalado en cuanto a que no debe de ser utilizado por el ministerio público y que existe un mandato expreso en el oficio del fiscal nacional, es absolutamente incorrecto. Existe normativa legal respecto de cómo debe ser tratada la investigación en un comienzo, hasta que el secreto es levantado por parte del ministerio público al momento de formalizar. También este oficio señala cómo estos informes deben de ser considerados como denuncias, porque ese es el mandato, esa es la instrucción por parte del fiscal nacional. que los fiscales adjuntos, cuando recibimos esos informes de operación sospechosa, deben ser considerados como denuncias. Pero, ¿significa que no puede ser considerado durante o a lo largo de la investigación? Porque si una funcionaria pública, que es también la señora defensora, consideró que yo estaba efectuando una falta a la ley de lavado de activos al momento de utilizarlo para, ya sea instrucciones particulares o como medio probatorio en la audiencia de formalización y solicitud de medidas cautelares, como también en los alegatos en la respectiva y ilustrísima corta de apelaciones de esta ciudad de Concepción, como también como prueba, se adelanta como prueba, se señala, se describe como prueba en la acusación fiscal. ¿Qué pasó ahí? Nada, no se alega que esta prueba es ilegal. No se argumenta en ese sentido. No se pide la exclusión por ilegalidad de la prueba. Para hoy señalar que no se puede acompañar, señoría, si ella como funcionaria pública estimó que existía de mi parte una infracción respecto de mi deber de secreto que está descrito específicamente en la ley de lavado de activos, debió denunciarme como autora de infracción del deber de secreto. Nada se hizo magistrado. ¿Por qué? Porque perfectamente se puede acompañar dicho informe. No existe ninguna normativa legal vigente que a mí me lo prohíba. Ni tampoco existe normativa del fiscal nacional en ese sentido. Aquí la instrucción es una sola que se deba necesariamente de considerar como denuncia. Y así se hizo. Ese es el oficio del fiscal nacional del 77 del año 2019 en la cual justamente se describe o se instruye a los fiscales que esta comunicación de inicio de una investigación por el delito de adaptivo financiamiento al terrorismo que se le asigna un RUC, que fue lo que se hizo, y se realicen las diligencias mínimas indicadas en la guía de investigación del lavado de dinero, que también fue lo que se hizo. Sus señorías. En primer término, la jurisprudencia utilizada por la defensa utiliza el fallo el 16.857 del año 2018. Y señala que en su considerando quinto que estos, una vez que se han blanqueado, los movimientos inusuales deben de ser reportados cuando se reciben sumas excesivas. Se lee, el origen es ilícito, el dinero ingresó formalmente al sistema económico financiero formal. Sus señorías, hace una lectura de los hechos. Primero, son situaciones absolutamente distintas con esta. Pero justamente, el que tenga el origen ilícito no excluye que pueda ser utilizado el sistema de mercado formal para poder lavar dinero. Eso en primer término. En segundo término, se señala y se descarta que el fallo, la resolución, perdón, el fallo ROL 27 del año 2016 del séptimo tribunal oral de la ciudad de Santiago señala la defensa que no sirve en el considerando 13 señala es un delito autónomo independiente pero señala que las maniobras no sirven porque son siete imputados. Y luego es una lectura respecto de un considerando justamente porque señala que las maniobras no se encuadran respecto de la compra de un vehículo. Pero, sus señorías, si vamos a hacer una lectura respecto de los considerando es necesario aclarar. Efectivamente son siete acusados. Pero aquí, sus señorías, hay acusados que sí fueron condenados por el delito de lavado activo y hay otros acusados que no fueron condenados por el delito de lavado activo. Respecto de los imputados que sí fueron condenados por el delito de lavado activo, ¿cuáles fueron las maniobras consideradas por el tribunal como constitutivas de lavado activo? Adquisición de propiedades. Adquisición de propiedades pagados, ¿cómo? Con valevistas y cheques. Inversiones realizadas durante cuatro años del 2011. Adquirió una camioneta por ocho millones de pesos, el 2013 una camioneta Dodge, dos vehículos Jeep Wrangler, un camión tres cuartos, ambos vehículos que suman cuarenta y tres millones de pesos. Bienes comprados, ¿cómo? En parte con dinero en efectivo y en parte con créditos de consumo. Eso, su señoría, y pago en dinero en efectivo, también fue considerado como maniobra de lavado activo. Incluso, hace todo un análisis de por qué esos créditos también son considerados lavados, porque esos créditos fueron pagados con fondos provenientes del ilícito. También, otra figura imputada de estos dos condenados por el delito de lavado. Se verificaron un cúmulo de actividades tendientes a ocultar o disfrazar la identidad de los fondos obtenidos de manera ilegal para darles apariencia lícita. Mediante la compra de bienes a través de operaciones bancarias que impidían rastrear su origen, actividad que los partícipes conocían desde el momento que realizaron los actos concretos, tales como depósitos, toma de valevistas, declaraciones juradas, ventas simuladas, acciones todas que demuestran el elemento volitivo del tipo. sus señorías, y con esto terminando, a criterio del Ministerio Público, las argumentaciones utilizadas por la defensa el día de ayer son más bien distractoras, porque aquí las acciones desplegadas por la imputada deben de ser consideradas como aquellas destinadas para justamente cometer las letras A y B del artículo 27. Y luego la defensa efectúa las siguientes afirmaciones, dice, solicito se tome en consideración la conducta desplegada por la imputada específicamente el 14 de agosto del año 2020. Primero, ¿qué es eso jurídicamente? ¿Cuál es el llamado? ¿Tomen en consideración para qué? ¿Como circunstancia atenuante? ¿Como exculpante? ¿Como qué? Bueno, no lo señalan, yo le hago el mismo llamado. Entonces, consideren la actitud de la imputada, la conducta del imputado durante todos los meses en que cometió el delito. Durante diciembre, finales de diciembre del año 2019 en adelante, mientras sus colegas médicos se arriesgaban, ¿no es cierto? Ponían en riesgo su vida para justamente poder atacar la pandemia mundial de COVID-19, ella se encontraba en la tranquilidad de su hogar defraudando a FONASA. También considero que se tome en consideración, como lo señala la defensa, todas las maniobras desplegadas por la imputada con el objeto de simular una enfermedad mental. Audiencias que se realizaron, peritajes que se realizaron, actitudes que incluso su señoría pudieron presenciar. También su señoría solicitó tomar en consideración que ni siquiera abrió la puerta a los funcionarios de la Policía de Investigación en ninguna de las dos entradas, se tuvo que forzar la puerta. Los funcionarios tuvieron que entrar por un forado en la puerta, ya que ella no se levantó ni siquiera para hacer efectiva una diligencia. En cuanto a si nos dio las claves la verdad su señoría en el evento que la defensa lo invoque ante una eventual audiencia procesal respectiva como circunstancia atenuante, bueno, nos haremos cargo en su oportunidad, pero que sea considerada su señoría, entonces de la misma forma le hago el mismo llamado a su señoría, considere la actitud de la imputada mantenida durante no solamente los hechos de la investigación, sino que también durante toda la investigación. Y de esta manera, magistrado, concluimos nuestro legato considerando y solicitando su señoría la imputada sea condenada por los delitos de fraude al fisco de manera reiterada tanto en sus figuras consumadas como frustradas según los hechos de la acusación como también por los delitos de lavado activo de las letras A y B del artículo 27 de la ley de lavado activo. Eso es. Querellante. Bien. Vamos a hacer 15 minutos de receso previo a escuchar a la abogada Querellante. Gracias, su señoría. Haciéndome cargo de las argumentaciones de la defensa que fueron señaladas en su alegato de clausura en primer término me referiré a lo que se refiere al delito de obtención fraudulenta de subvenciones estatales del artículo 470 número 8 del Código Penal. Tal como señalamos en nuestro alegato de clausura la defensa no ha controvertido los presupuestos fácticos que configuran cada uno de los elementos del tipo penal y la participación criminal que le ha correspondido a la acusada en cada uno de ellos. Las alegaciones de la defensa se circunscriben exclusivamente a no considerar o a que este tribunal estime que las conductas ejecutadas por la acusada y descritas en la acusación no son reiteradas sino que configuran lo que en doctrina se conoce como delito continuado. Parte la defensora señalando que a través de esta figura que tiene una creación doctrinaria se trata de evitar la afectación de ciertos principios que son principios pilares del sistema penal como son la culpabilidad y la proporcionalidad de la pena. Sin embargo su señoría la reiteración de delitos que como ya hemos señalado se encuentra expresamente contemplada en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 74 del código penal en ningún caso constituye una afectación de la culpabilidad ni la proporcionalidad de la pena. Por el contrario la culpabilidad es un elemento del delito también considerado pilar fundamental del derecho penal que dice relación simple y sencillamente con la reprochabilidad de la conducta del sujeto de un delito por haber actuado de manera consciente libre y voluntaria en la ejecución de una conducta delictiva pudiendo adaptarse y respetar los mandatos y prohibiciones que establece el derecho no es más que ello de tal manera que no se ve de qué forma la reiteración de delito que se plantea por las acusadoras pueda afectar este principio fundamental y en segundo lugar de qué manera no se afectaría con el delito continuado. Y respecto de la proporcionalidad de la pena tampoco se ve afectado con la reiteración de delito porque el mismo legislador expresamente se pone en esta situación en que una misma persona ejecute distintos delitos en el tiempo y establece distintas formas a las que debemos recurrir para los efectos de la determinación de la pena en el caso de reiteración una de ellas es la acumulación matemática de las penas artículo 74 ¿no es cierto? que dice las aplicamos todas empezando por las más graves etcétera 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 y da una regla pero al mismo tiempo se establece lo que se conoce como acumulación jurídica de las penas que el legislador establece en el artículo 351 de nuestro código procesal penal y que en definitiva el legislador además nos permite utilizar aquella norma aquella herramienta para la determinación de la pena prefiriendo aquella que sea más favorable en el caso concreto para los intereses de la persona que está siendo imputada y en este caso específico eso es lo que hizo tanto el ministerio público como esta acusadora particular al para los efectos de determinar la pena que se imputa utilizar esta herramienta que nos otorga el artículo 351 del código procesal penal y nos permite solicitar una sola pena con o de la manera que la referida norma se establece de tal manera que en ningún caso existe una infracción de estos principios pilares del derecho penal a través de la reiteración de delito como lo ha sostenido la defensa que haga necesario que en este caso concreto debamos recurrir a esta creación doctrinaria que es el delito continuado luego dice la defensora la doctrina acepta de manera unánima el delito continuado si diversa doctrina existe sobre el delito continuado se ha elaborado un concepto se han elaborado requisitos de procedencia pero la verdad indiscutida es que no existe unanimidad respecto de que debemos entender por delito continuado y cuáles son los requisitos de procedencia de tal manera que existen distintas posiciones doctrinarias en la doctrina y no es efectivo como lo ha sostenido la defensa que exista unanimidad sobre ello las reglas concursales dice existen para evitar el exceso del sistema punitivo pues bien el delito continuado que invoca no es una regla concursal en ningún caso el delito continuado forma parte de lo que se conoce ni siquiera en doctrina sobre el concurso de delito y que en nuestro ordenamiento jurídico distingue el concurso real o material a propósito de la reiteración de delitos como en el caso que nos invoca un concurso ideal y un concurso medial en el artículo 75 pero el delito continuado en el ordenamiento jurídico no se encuentra dentro de las reglas concursales pero tampoco se considera en doctrina dentro de las denominadas reglas concursales o de concurso de delito de tal manera que de ninguna forma puede ser una regla concursal para evitar el exceso punitivo así en síntesis su señoría y tal como lo sostituimos en nuestro legato de clausura el delito continuado no se encuentra contemplado en nuestro ordenamiento jurídico y mal podría considerarse que prevalece sobre una disposición expresa y legal una creación de carácter doctrinario respecto de la cual ni siquiera existe unanimidad en la doctrina de su concepto y requisitos de procedencia ahora ¿qué se dice mayoritariamente del delito continuado? en cuanto a concepto se dice bueno es el necesario fraccionamiento de la conducta por parte del sujeto activo que independientemente satisfacen cada uno de los elementos del tipo penal pero que debemos considerar como un solo delito porque existe una unidad de propósito delictual de tal manera que sin lugar a duda los conceptos de reiteración de delito y de delito continuado son distintos no es lo mismo ejecutar un delito reiterado reconocido en nuestro ordenamiento jurídico ni tampoco es lo mismo un delito continuado al menos en lo que mayoritariamente la doctrina entiende por delito consumado porque la verdad su señoría es que tiene que haber una razón tiene que haber una justificación para que consideremos como un solo delito las conductas que típicamente si las analizamos constituyen varias infracciones porque si no sería lo mismo el delito continuado con el delito y es aquí su señoría donde la defensa en su alegato de clausura dice falla porque dice y en este caso específico que nos ocupa además se cumplen todos y cada uno de los requisitos del delito continuado y la verdad que frente a esta afirmación no puedo sino disentir no se reúnen todos los requisitos que la doctrina establece a lo menos en la posición mayoritaria para encontrarnos frente a un delito continuado porque si bien existen pluralidad de acciones que se ejecutan en distintos tiempos en primer término estas acciones no son idénticas tal y como lo señaló la fiscal del ministerio público se refieren a distintas beneficiarios por distintos montos en distintas fechas etcétera no son idénticas pero independientemente que consideremos bueno la defensa tiene razón son todas conductas que si las analizamos a la luz de los tipos penales configurarían el delito de fraude y subvenciones estatales incluso dándole eso a la defensa igualmente no se reúnen todos los requisitos porque en el delito continuado el factor de carácter subjetivo el propósito de unidad delictiva es independiente y este debe ser único no independiente por cada una de estas conductas que se ejecutan fraccionadas y es eso lo que en este caso específico no concurre no existe una unidad de propósito que haya llevado a la doctora Paulina Carrasco Godoy a fraccionar las distintas conductas en el tiempo para obtener este único propósito delictual de apropiación de los 6.000 millones de pesos y fracción lo que ocurre en este caso en este caso preciso es algo distinto ella ejecuta una conducta delictiva de fraude de subvenciones estatales que se agota en su ejecución tanto del punto de vista objetivo como subjetivo en relación a los elementos del tipo penal luego tantea terreno dice el doctor Figala se da cuenta que no es descubierta y ejecuta nuevamente esta conducta delictiva que se agota en todos los elementos del tipo tanto objetivos como subjetivos y así sucesivamente va aumentando las cantidades el número de prestaciones etcétera porque se siente que no es descubierta y eso simple y sencillamente sus señorías es reiteración del delito una figura expresamente contemplada en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 74 de nuestro código penal respecto su señoría de todas las citas que realizó de jurisprudencia la fiscal del ministerio público ya se ha hecho cargo de cada uno de los fallos que fueron expuestos por la defensa en su alegato de clausura y realizó un análisis que nos permite sostener que estos fallos no son aplicables a las argumentaciones de la defensa por el contrario más bien sirve a lo que estas acusadoras han sostenido en sus alegatos de clausura y réplica por consiguiente su señoría solicito que se rechacen las alegaciones de la defensa en relación al delito continuado y por consiguiente que se dé lugar a la petición tanto del ministerio público como de esta parte querellante de reiteración del delito en el caso concreto que nos ocupa respecto del delito de lavado de activos el primer argumento previo a ello quiero señalar que la defensa tanto en su alegato de apertura como de clausura no controvierte que la acusada haya ejecutado las conductas que se describen en la acusación ni tampoco que en definitiva esas conductas se hayan realizado no cuestiona los hechos de la acusación ni que hayan sido ejecutadas por la acusada pero señala que estas conductas no serían típicas y el primer argumento que sostiene en su alegato de clausura dice la forma en que se ha expuesto esto en este juicio los hechos de la causa importaría una infracción a otro principio fundamental del derecho penal que es el principio del non vis in idem es decir no podemos considerar dos veces una misma circunstancia para sancionar a una misma persona y que en el caso concreto dice ello estaría ocurriendo porque el elemento consumativo del delito de fraude de subvenciones estatales que se verificaría al momento de transferirse los fondos desde la cuenta de FONASA a la Scotiabank a las distintas cuentas que la acusada registró al momento de celebrar el convenio con FONASA dice dos cuentas las vistas del Banco Estado y la cuenta del Banco Santander Ahorro Life en ese momento se produce la consumación del delito sin embargo dice este mismo momento es considerado por el Ministerio Público como etapa de colocación del delito y ahí se produciría dice ella esta superposición entre la consumación del delito de fraude de subvenciones estatales y las conductas de lavado de activos que el Ministerio Público estima típica sin embargo hemos podido escuchar el día de hoy el alegato de réplica del Ministerio Público donde aclaró con toda precisión que lo que la defensora estaba sosteniendo en su alegato de clausura no era efectivo no era lo que señaló el Ministerio Público y no es lo que relata los hechos de la acusación a mayor abundamiento esta parte querillante al momento de realizar el alegato de clausura dijo expresamente a este tribunal que el momento consumativo del fraude de subvenciones estatales era el momento de la transferencia de los fondos hacia las cuentas de la acusada en virtud de la maniobra fraudulenta el error el engaño y la disposición patrimonial y que luego de ello una vez que estos fondos obtenidos de manera ilícita fraudulentamente y que pertenecen afonasa llegaron a las respectivas cuentas de la acusada la acusada comienza a realizar las conductas típicas de lavado de activo que se detallaron en el alegato de clausura de tal manera que en ningún caso pueda haber una superposición ni infracción al principio non vis in idem como lo ha sostenido la defensa en su alegato de clausura es más su señoría cuando realizamos el alegato de clausura nos adelantamos y dijimos para poder determinar cuáles son las conductas típicas de lavado de activo no debemos o debemos tomar en consideración como un antecedente uno dentro de varios que enumeré estas distintas etapas del lavado de activo que son en definitiva creaciones de carácter doctrinario nuestro ordenamiento jurídico no contempla la colocación la estratificación ni la integración son creaciones de carácter doctrinario que se utilizan como concepto en los distintos organismos internacionales sobre el lavado de activo que se recogen en los distintos ordenamientos jurídicos de distintos países porque la lucha en contra del lavado de activo y el crimen organizado es de carácter no solamente nacional sino de carácter internacional y dijimos claramente en dicha oportunidad no se trata de distintas etapas que comienzan de una manera y terminan con la integración que significaría la consumación pueden concurrir todas pueden concurrir algunas e igualmente nos encontraríamos en presencia de un delito de lavado de activo ¿por qué? porque lo esencial es que se realicen conductas típicas de lavado de activo por consiguiente no puede darse lugar a la alegación de la defensa tampoco en este sentido y luego pasamos también lo dijimos en nuestro legato de clausura a las conductas típicas de lavado de activo y ya desde ese momento planteamos a este tribunal este problema o inconveniente que dificulta la investigación de los delitos de lavado de activo y es que en primer lugar el legislador no nos dice exactamente cuáles son las conductas de lavado de activo solamente hace referencia en la letra A a ocultar y disimular el origen ilícito de determinados bienes a sabiendas que provienen de algunos de los ilícitos que se enumeran en la norma dentro de ellos el fraude y adquirir poseer usar tener bienes provenientes sabiendo el origen ilícito y con ánimo de lucro pero ¿qué entendemos por ocultar o disimular? el legislador no nos dice y ahí para poder determinar estos conceptos es que nos tomamos de estas creaciones de carácter doctrinario que son las etapas del lavado de activo y además de los distintos fallos que existen en nuestros tribunales superiores de justicia para llegar a la conclusión de cuáles son las conductas que se consideran típicas del lavado de activo y además de que estas conductas típicas del lavado de activo son conductas que son por su naturaleza o per se conductas de carácter lícito porque cualquiera adquiere un inmueble cualquiera compra vehículos cualquiera hace transferencias bancarias etcétera y que lo relevante en este caso es que estas conductas que son aparentemente lícitas al ser ejecutadas por los blanqueadores con la finalidad de ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos pasan a ser conductas típicas del lavado de activo y eso es precisamente lo que ha ocurrido en este caso las argumentaciones de la defensa que hice en relación con que en realidad cada una de las conductas que han sido imputadas a la acusada son conductas reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico dentro del marco financiero legal y por ello no podrían ser constitutivas del delito de lavado de activo es una argumentación que atenta en contra de la esencia del delito de lavado de activo porque precisamente lo que el blanqueador hace es utilizar todas las herramientas y mecanismos de transferencia de bienes para ocultar el origen ilícito de los fondos dándole una apariencia de ilicitud de tal manera que esa es la esencia de la conducta típica no podemos sostener que para encontrarnos frente a un delito de lavado de activo el sujeto activo deba realizar conductas que se encuentren fuera del marco de organización financiera y de la regulación establecida en nuestro ordenamiento jurídico en el marco financiero o dicho en palabras sencillas tendría necesariamente que el blanqueador recurrir al mercado negro para en definitiva ejecutar una conducta típica de lavado de activo todo lo contrario el blanqueador utiliza los sistemas y las herramientas financieras que el ordenamiento jurídico reconoce y es por ello su señoría que existen los denominados sujetos obligados tal como lo señaló la fiscal del ministerio público se reconoce expresamente en la legislación en la ley 19.913 estos denominados sujetos obligados que no son sujetos que se encuentren fuera del marco jurídico de nuestro ordenamiento jurídico ni del marco financiero los bancos son instituciones financieras reconocidas todo tipo de instituciones financieras los casinos los corredores de propiedades los conservadores de bienes raíces y una serie de otros sujetos obligados y que están obligados ellos dentro de los marcos de la actividad que ellos realizan que es una actividad lícita y reconocida se pueden encontrar con ciertos sujetos que realicen ciertas operaciones dentro de su ámbito de actividad y que estas operaciones pueden ser sospechosas de lavado de activos y ahí es donde la misma ley le dice usted que detecta alguna operación que puede ser sospechosa de lavado de activos debe informarla a la unidad de análisis financiero la que procesa la información y determina si en definitiva son realmente operaciones de lavado de activos remitiendo los antecedentes al ministerio público para que realice la correspondiente investigación y son en definitiva los tribunales de justicia los que son encargados de dictar la sentencia y determinar la existencia de estas conductas típicas de lavado de tal manera reitero que la esencia de las conductas típicas de lavado de activos es que se realizan dentro del marco y con las herramientas financieras que nuestro legislador reconoce y establece estas conductas como ya he señalado deben recaer no sobre los fondos no sobre los bienes obtenidos del delito base sino sobre su origen ilícito y buscan precisamente darle una apariencia de ilicitud y es ello lo que debemos atender al momento de determinar si hay o no una conducta típica de lavado de activos tal y como ha ocurrido en este caso si analizamos las conductas que fueron ejecutadas por la acusada y que se le imputan múltiples transferencias de fondos desde las cuentas que registró en FONASA a donde llegaron los fondos ilícitos a distintas otras cuentas aperturadas por ella misma adquisición de títulos financieros como por ejemplo son los validistas respecto de los fondos obtenidos ilícitamente adquisición de bienes pudimos se le imputan y se acredita que realiza y celebra distintos contratos de promesa para la adquisición no de un inmueble de si mal no me equivoco tres departamentos de la comuna de Santiago un inmueble de más de 400 millones de pesos en Concepción una parcela en las trancas la que además ya estaba usufructuando y usando ella misma no es cierto el container con su nombre lo deja claro de manera evidente múltiples retiros de dinero efectivo por caja y por los cajeros automáticos múltiples compras de objetos muebles suntuarios de valores su señoría que ninguno de nosotros compraría habitualmente como lo hizo ella cuatro relojes por sumas millonarias solo un reloj más de nueve millones de pesos porque tenía brillantes etcétera entonces su señoría estas conductas que en términos generales aparecen como lícita en este caso no lo son y son típicas de lavado de activos porque si usted busca un fundamento racional financiero para cada una de estas conductas no lo va a encontrar porque en realidad no existe y no existe porque se ejecutaron única y exclusivamente por la acusada con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los fondos por ello su señoría es que debe rechazarse la legación de la defensa en este sentido ya que cada una de las conductas imputadas son constitutivas son típicas del delito de lavado de activos y no existe ninguna superposición entre el delito base y el delito de lavado de activos delitos que se encuentran relacionados pero que podemos apreciar claramente donde termina uno y donde comienza el otro respecto a la jurisprudencia citada por la defensa la fiscal del ministerio público ya se hizo cargo solamente voy a ser presente que en los distintos fallos las conductas por las cuales fueron condenados los distintos involucrados son conductas típicas de lavado de activos similares a aquellas que nos convocan el día de hoy ello en relación al delito de lavado de activos en relación a las alegaciones de la demanda civil presentada por el consejo de defensa del estado en representación afonasa en primer término su señoría quiero hacer presente que nuestro ordenamiento jurídico reconoce la posibilidad de que frente a la comisión de un hecho que es constitutivo de delito surja tanto responsabilidad penal como responsabilidad civil en este último caso para la indemnización del perjuicio causado cuando la conducta delictiva así lo haya ocasionado sin perjuicio además que pueden existir situaciones excepcionales de responsabilidad penal y que no exista responsabilidad civil o responsabilidad civil sin responsabilidad penal el caso que nos ocupa mantiene esta doble característica del fraude de subvenciones estatales nace una acción penal para el castigo de los culpables y una acción civil para la indemnización de los perjuicios causados que en este caso se señalan expresamente en nuestra demanda que se presentó por escrito y que ascienden a la suma aproximada de 6.000 millones de pesos y fracción tal como se detalla en la demanda civil respectiva que ha señalado la defensa respecto de la demanda civil ha señalado en primer término solamente se está demandando el daño emergente bueno baste con leer la demanda que está escrita para saber qué es lo que el consejo de defensa del estado está demandando y claramente no está demandando el daño moral sino solamente el daño emergente así lo dice la demanda no es un asunto materia de alguna discusión ni cuestionamiento no ejerció dice acciones de carácter restitutorial y me pregunto su señoría cuando corresponde en una demanda civil ejercer alguna acción de carácter restitutorial ello tiene lugar cuando la acción que se ejecuta por el demandado recae sobre una especie o cuerpo cierto que no es el caso toda vez que abundante prueba se rindió respecto a que la conducta que además es delictiva y que genera la responsabilidad civil recae sobre fondos públicos de propiedad de FONASA es decir dinero que fue obtenido en virtud de la comisión del delito a través del fraude de subvenciones no es cierto la transferencia de fondos a las distintas cuentas de la acusada aproximadamente 6 mil millones de pesos en total el monto de los fondos que salieron de FONASA en virtud de la comisión de estos ilícitos pero no se refiere a objetos o cuerpos ciertos que habrían ameritado del ejercicio de una acción restitutoria el dinero es un bien fungible por consiguiente lo que el consejo de defensa del estado demanda es la indemnización de perjuicio y ahora su señoría aquí la defensa guerra en otro aspecto relevante ¿por qué? porque dice el consejo de defensa del estado demanda la indemnización de perjuicio pero dice acá no solamente ha sido responsable de estos perjuicios ha causado este perjuicio la acusada sino también la propia víctima en este caso FONASA porque se ha expuesto imprudentemente al daño haciendo aplicable en este caso la norma del artículo 2330 del código civil que habla de la denominada con causa y que tiene lugar cuando quien ha sufrido el daño de alguna manera ha contribuido también a la producción del daño conjuntamente con la actuación del que él directamente lo ocasiona bueno sobre ese punto en primer lugar quiero señalar que es absolutamente imposible que una persona que es víctima una persona en este caso me refiero a la víctima FONASA luego a los funcionarios públicos que fueron engañados por parte de un sujeto activo con conductas fraudulentas que tienen precisamente el objeto de crear en los engañados un error y con ello la disposición patrimonial y el perjuicio puedan de alguna manera contribuir a la producción del daño este argumento es contradictorio con una figura dolosa como la imputada de fraude de subvenciones estatales que al mismo tiempo genera la responsabilidad civil porque precisamente el dolo en materia civil de acuerdo al artículo 44 es la intención positiva de inferir injuria de dañar a otro que es lo ocurrido en este caso concreto así que no se entiende o no se ve de qué manera podría aquel que requiere ser engañado para la producción para la realización de esta disposición patrimonial y el perjuicio contribuir a este resultado como lo ha sostenido la defensa pero voy a ir más allá porque en materia civil además las reglas de las concausas no basta con decir se expuso imprudentemente al daño contribuyó a su producción y por consiguiente debe también responder en cierta medida y morigirar la indemnización porque de alguna manera contribuyó en doctrina también se ha desarrollado esto y requiere la concurrencia de ciertos requisitos en primer lugar que exista una actuación del afectado de la víctima que en definitiva genere que sea negligente o imprudente dice la norma y en consecuencia contribuye a la producción del perjuicio entonces en primer término debemos analizar si realmente como lo sostiene la defensora independiente ya de nuestro argumento principal la conducta de este servicio público que es la víctima que es FONASA puede considerarse desde el punto de vista jurídico como una conducta negligente que en términos generales siempre se analiza para determinar si el Estado o los servicios públicos tienen responsabilidad civil respecto de sus actuaciones en relación a terceros pero ahora es en relación al perjuicio que ha sufrido el mismo y respecto del Estado y de los servicios públicos no se habla de la conducta específica que ejecutan los funcionarios que actúan en su representación ¿de qué se habla? de un concepto distinto que se conoce como falta de servicio y la falta de servicio significa una actuación de un servicio público tardía una no actuación o una actuación ineficiente entonces preguntémonos FONASA en este caso concreto ha actuado con falta de servicio que pudiera originar una obligación de su parte o una responsabilidad de asumir la morigeración de la indemnización de perjuicio por la actuación ejecutada por Paulina Carrasco Godoy y ahí llegamos a la respuesta no ¿por qué? porque FONASA en el momento de ocurrencia de los hechos actuó de acuerdo a la forma que tenía establecida en su organización interna y aquí debemos analizar cómo funciona FONASA FONASA no estaba encargado sólo de pagarle las prestaciones médicas a la doctora Paulina Carrasco lo escuchamos con los distintos funcionarios de FONASA ellos diariamente pagan una gran cantidad de prestaciones médicas la realidad de FONASA es que no puede verificar si efectivamente estas prestaciones médicas se realizan o no antes de efectuar el pago pedirle eso a FONASA es pedirle algo que es imposible y por ello ellos sustentan su sistema de funcionamiento en primer lugar en base al principio de la confianza y no lo tomemos como son confiados así de manera coloquial el principio de la confianza es un principio que rige las relaciones y que es muy importante al momento de determinar la existencia de negligencia es uno de los principios junto con otros como la lexarte etcétera que nos sirven para determinar si una conducta es negligente o no y el principio que nos dice nosotros debemos de partir de la confianza de que los demás van a actuar como corresponde no podemos partir de la base de que el comportamiento de los demás va a ser un comportamiento fraudulento no podemos exigirle eso a FONASA de tal manera que FONASA además en ese momento porque hay que analizar en el momento concreto vivía una situación compleja porque el país vivía una situación compleja en materia sanitaria y si bien afectó a todos los servicios públicos porque todos tuvimos que trasladarnos a teletrabajar a FONASA le afecta aún más ¿por qué? porque el problema decía relación con la salud pública y en definitiva si podemos mirarlo como una empresa ese es el giro de FONASA la salud pública y también escuchamos de los mismos funcionarios de FONASA dentro de ellos del jefe de finanza los recursos son hartos muchos pero siempre escasos teniendo en consideración el fin que es la salud pública y en aquel momento de pandemia no recibimos más recursos ni nos asignaron más funcionarios de tal manera que esos mismos funcionarios debieron actuar con los mismos recursos de siempre y además sin que se le proporcionaran más funcionarios para abordar una tarea que en ese minuto fue titánica porque es un hecho público y notorio que no requiere prueba todo lo que pasó en materia de salud en nuestro país como se necesitó realizar una fusión entre la red de asistencia pública y la red de asistencia privada como aumentaron las atenciones médicas y como ni siquiera sabíamos si iba a existir cupo en algún hospital para poder ser atendido y eso se refleja directamente en el trabajo que debió realizar FONASA que nadie lo vio porque los funcionarios de FONASA no estaban en los hospitales atendiendo a las personas enfermas los funcionarios de FONASA estaban atrás creando y haciendo posible todo lo que médicos enfermeras etcétera hacían y en ese momento es que ocurre esto y esos factores son importantes para determinar si obró como un buen servicio público de acuerdo a lo que en ese momento concreto y determinado podía hacer y además generó un sistema de alertas que en definitiva no funcionó en ese momento específico ¿por qué? por todas estas circunstancias porque don Josué Martín el jefe de la unidad de análisis financiero tuvo como todos los funcionarios públicos que ir a trabajar desde su casa ¿no es cierto? para no contagiarse y resulta que los computadores que tenía en su casa no tenían la misma capacidad que los computadores que tenía en sus oficinas y por consiguiente no podía extraer la información que requería con facilidad etcétera etcétera como lo habría hecho si estuviera trabajando en tiempos normales de tal manera que debemos llegar a la conclusión de que en definitiva FONASA actuó dentro de lo que un servicio público puede hacer teniendo en consideración el momento que estaba viviendo respetando en términos generales toda su forma de funcionamiento por consiguiente FONASA no ha actuado negligentemente en estos hechos que pudiera justificar la morigeración de la conducta de la indemnización bueno pero la defensa dirá pero yo me situé las actuaciones de los funcionarios X, Z, W etcétera pero resulta su señoría que en ese caso si lo que queremos es analizar si la conducta de determinado funcionario fue negligente las consecuencias de esa conducta negligente no se pueden radicar ni perjudicar en FONASA sino que son responsabilidades de carácter personal que en ningún caso pueden influir en la morigeración del monto de la indemnización pero mi análisis no termina ahí porque la doctrina va más allá y se requiere otro requisito para que exista una concausa y es que tiene que existir una relación de causalidad entre la supuesta conducta imprudente y negligente y este resultado que es lo que se le exige a cualquier sujeto de responsabilidad civil extracontractual es uno de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual una conducta que en definitiva debe ser dolosa culposa que con relación de causalidad produzca un perjuicio y aquí su señoría sí que la defensa no logra completar este segundo requisito porque no será perfecto el sistema de redes neuronales pero que no sea perfecto y que no haya funcionado en este momento no es la causa que produce el resultado ¿no es cierto? que el señor Josué Martínez haya tenido que ir a trabajar desde su casa y que no haya podido extraer oportunamente la información no es la causa que produce el resultado porque para ello tanto en materia penal como en materia civil de responsabilidad civil extracontractual existen teorías y la principal teoría la más aceptada para el establecimiento de la causalidad material es lo que se conoce como la condición sine qua non o teoría de la equivalencia de las condiciones siempre hay diversas condiciones que convergen a la producción del resultado nos dice esta teoría pero hay alguna que es causa del resultado y para determinar lo dice debemos hacer un proceso de supresión mental hipotética y en la medida en que eliminamos la conducta se elimina el resultado estimamos entonces que existe una causalidad material que es elemento del delito de fraude subvenciones estatales tipo objetivo pero también es un elemento en este caso de la responsabilidad civil extracontractual y eso no ocurre en este caso la única conducta que nosotros podemos eliminar hipotéticamente suprimir hipotéticamente que nos va a traer como resultado que se elimine el perjuicio causado a FONASA es única y exclusivamente la conducta ejecutada por Paulina Carrasco Godoy que es una conducta dolosa fraudulenta dolosa con dolo directo desde el punto de vista penal y dolosa también desde el punto de vista civil a la luz del concepto de dolo del artículo 44 del COS. y por eso todas estas alegaciones de la defensa deben ser rechazadas porque la única responsable del perjuicio FONASA es la acusada sobre este punto su señoría cito un artículo en doctrina que se denomina la exposición de la víctima al daño desde la culpabilidad a la causalidad que es un artículo de dos profesores Claudia Bamonde de la Universidad Diego Portales y Carlos Pizarro Universidad Diego Portales que se encuentra publicada en la revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso lo voy a entregar materialmente a este tribunal aclaro especialmente a la defensa que no tiene que ver con esta causa este artículo este es un artículo que se encuentra publicado y que trata sobre esta materia y que nos dice expresamente que las concausas dicen relación no con un problema de culpabilidad sino con un problema de causalidad y analiza los elementos que deben concurrir para encontrarnos en presencia de esta situación que el legislador establece en el artículo 2330 del Código Civil y además analizado distintas jurisprudencias esto se ha acogido en tribunales laborales a propósito de conductas ejecutadas con culpa pero jamás de conductas dolosas como es el caso que nos ocupa lo dejo a disposición del tribunal ello sobre esta alegación de la defensa pero además la defensa es un alegato de clausura y respecto de la demanda civil y le señaló a este tribunal y además su señoría este perjuicio debe ser disminuido y empezó a realizar una enumeración de una serie de circunstancias por las cuales debía morigerarse no habló si mal no recuerdo y si me falta algo me corrigen pero dijo en definitiva de esto debemos atender y reducir en primer en primer término lo que efectivamente ingresó a las cuentas de la acusada después dijo después debemos reducir aquello que transfirió y entregó a distintas instituciones de beneficencia porque eso ella lo regaló y en definitiva eso no se recuperó en tercer lugar dijo debemos reducir también del monto del perjuicio el valor de cada uno de los vehículos que fueron incautados y enumeró cada uno de los vehículos que fueron incautados además debemos reducir todo aquello que fue incautado y retenido en las distintas cuentas etcétera etcétera y además el valor de cada uno de los bienes muebles adquiridos etcétera etcétera y dijo ¿por qué? porque aquí tengo un certificado del juzgado de garantía que va enumerando y va diciendo exactamente las cantidades entonces esto debe ser reducido del perjuicio y lo mismo respecto de los vehículos que tenían un valor de adquisición determinado y que para eso estaban las facturas esos eran sus medios de prueba y lo mismo la declaración de un testigo que había declarado en el tribunal Crisóstomo no recuerdo el apellido pero funcionario de la policía de investigaciones que realizó un avalúo de las distintas especies con las averiguaciones que él realizó pero esto que la defensa le está pidiendo este tribunal es total y completamente improcedente porque ¿qué es o cuál es la petición que se realiza por el demandante civil a este tribunal? La petición que se realiza a este tribunal es que se declare cuál fue el perjuicio causado por la acusada es una sentencia de carácter declarativo y ello ocurre al momento de la ejecución de las conductas se produce el perjuicio y el perjuicio total asciende a la suma antes señalada que se indica en la demanda civil todas estas consideraciones que le realiza la defensa no son materia de este tribunal no es lo pedido en la demanda civil de indemnización de perjuicio sino que corresponde realizar todas estas alegaciones en una etapa procesal totalmente distinta que es el de ejecución o cumplimiento de la sentencia que no es competencia de este tribunal el tribunal va a dictar una sentencia que dice relación con el monto del perjuicio causado y después cuando esta sentencia declarativa que se encuentre firme y ejecutar se transforme en un título ejecutivo se va a presentar a cumplimiento y en ese momento se realiza lo que se conoce como liquidación del crédito acá tenemos el monto total del perjuicio causado pero al momento de la liquidación se verá los abonos etcétera 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 y es más su señoría dice bueno nunca pidió la restitución de los vehículos y ahí su señoría confunde nuevamente el tribunal porque estos vehículos no son los fondos materia de la defraudación que es dinero sino que con este dinero se compran estos vehículos estos bienes muebles y por consiguiente ellos deben ser objeto de la pena de comiso y luego cuando ya nos encontremos en la etapa de cumplimiento de la sentencia civil estos bienes van a tener que salir a remate y les garantizo su señoría todos sabemos que los que trabajamos en el ámbito de los tribunales de justicia que una cosa es el valor en que pudieron haber sido adquiridos estos bienes y otra cosa distinta es el valor en que van a ser vendidos y que va a ser imputados al perjuicio a FONASA que son dos cosas distintas de tal manera su señoría que todas esas alegaciones señaladas por la defensa deben ser rechazadas uno porque no dice en relación con el monto del perjuicio que es uno solo y equivale a los fondos que salieron efectivamente de FONASA a consecuencia del fraude y otra cosa distinta es lo que ocurre con posterioridad a este momento que sería el equivalente de la consumación en materia penal el perjuicio lo debemos considerar en materia penal en el momento de la consumación o la ejecución de las conductas de las transferencias no con lo que ocurre con la herida entonces todas estas alegaciones de la defensa se están realizando en primer lugar ante un tribunal incompetente y en segundo lugar en una oportunidad procesal toda vez que la oportunidad procesal es precisamente la liquidación del crédito donde se van a calcular además intereses reajustes y costas si son procedentes por todas estas consideraciones entonces también rechazo solicito que se rechace esta segunda alegación de la defensa por las argumentaciones previamente señaladas ¿cuáles son las otras alegaciones de la defensa en su alegato de clausura? bueno que tengan en consideración tal como lo dijo la fiscal del ministerio público que mi representada tiene un rasgo de personalidad esquizoide y esto debe tomarse en consideración al momento de determinar en definitiva si se pronuncia una sentencia condenatoria o no a su respecto pero ¿qué es considerar? no va revestida de ninguna situación que nuestro legislador reconozca expresamente que pueda tener alguna influencia al momento de la dictación de la sentencia máxime y escuchamos latamente en estrados al perito del doctor Sigala que explicó con claridad qué significa tener una personalidad esquizoide versus otras enfermedades que pueden significar una profunda alteración de las facultades mentales como es la esquizofrenia y que personalidad esquizoide no tiene ninguna relación más que el parecido de la palabra con la esquizofrenia porque una persona con rasgo de personalidad esquizoide en términos generales es una persona solitaria que le gusta leer dijo el doctor y la esquizofrenia es algo totalmente distinto de tal manera que ninguna relación ni consideración puede tenerse al momento del pronunciamiento de la sentencia y lo mismo ocurre con la denominada perspectiva de género que tampoco tiene ninguna relevancia sobre este punto máxime que los delitos de que se tratan no tienen que ver con el género no tienen ninguna relación pueden ser ejecutados por personas con diversos géneros y ninguna repercusión va a tener en lo que en definitiva se resuelva por este tribunal por todas estas consideraciones su señoría solicito que se rechacen todas y cada una de las alegaciones de la defensa y con ello he terminado mi réplica bien previo a dar la palabra a la defensa haremos un receso de 10 minutos gracias señorías en primer lugar respecto del delito continuado no vamos a señalar nada en atención a que entendemos que de los dichos de la fiscalía y de la querellante no se ha aportado ningún elemento nuevo de los que ya se hicieron cargo por parte de nuestra defensa así que en este sentido no haremos ninguna alegación al respecto respecto de la demanda civil haremos algunas precisiones en primer lugar respecto del daño emergente que efectivamente corresponde a lo demandado en la parte civil el daño emergente que se invoca en la demanda civil asciende a más de 6 mil millones de pesos y este monto señorías creemos que en ningún caso es lo que ha resultado efectivamente defraudado FONASA en ese sentido es importante que se tome en consideración lo que ya adelantamos el día de ayer el tema de la compensación de culpas ya que quedó acreditado en este juicio con la prueba de la fiscalía e incluso de la acusadora particular que FONASA fue negligente en el manejo de los fondos esto lo señaló tanto el informe de auditoría incorporado como documental la prueba testimonial abundante que se señaló el día de ayer y también incluso el informe de la contraloría hizo hacer una serie de mejoras al sistema y es importante recordar que no solo se refieren a los hechos pospandemia sino que también previo a la pandemia ya habían como lo señaló el señor Boris Morales perdón sí específicamente el señor Boris Morales ya habían una serie de correos que se le habían informado al director de esa época de FONASA y él señaló que no se había realizado ninguna acción de su parte eso es importante destacarlo además se debe desestimar lo señalado por la querellante el día de hoy en torno a que no concurría una falta de servicio por parte del Estado me permito citar la jurisprudencia de la Corte Suprema específicamente del rol 20625 2018 que conceptualiza la falta de servicio y lo hace específicamente como lo siguiente como la actuación ilegítima de la administración consistente en el incumplimiento de obligaciones de parte de un órgano del Estado esta se produce con motivo de a a ausencia total o omisión de funcionamiento de la administración debiendo hacerlo mediante la correspondiente actuación b un mal inadecuado deficiente o indebido del funcionamiento del servicio estatal c el funcionamiento inoportuno que se produce al desempeñar las atribuciones actuar los órganos ejecutar las prestaciones cumplir las funciones o emplear las competencias de manera tardía y finaliza la d un funcionamiento irregular de la administración institucionalmente considerado esto es contrariamente a lo que corresponde a un comportamiento común y ordinario exigible a un servicio moderno entendemos que en esta causa nos encontramos en todas y en cada una de las hipótesis e incluso si seguimos la misma teoría que el día de hoy nos ha señalado la querellante esto es la de la conducta sine qua non si nosotros eliminamos el hecho de que en febrero o en marzo cuando el fraude ascendía a 12 millones o cuando el fraude ascendía a 40 millones en marzo del año 2020 si nosotros suprimimos esta acción esto es o sea más bien dicho agregamos la acción que debía haber hecho FONASA al cumplir con el servicio es decir al haber alertado se habría cerrado el convenio y el fraude habría ascendido a un máximo de 12 millones en febrero o 40 millones en marzo entonces esta acción si es importante siguiendo incluso la misma teoría que el día de hoy ha esposado la querellante también finalizo señalando que si se escogió demandar la demanda civil se escogió la sede penal para hacerlo que la ley claramente lo permite es importante entonces señalar que el perjuicio y el monto se debe determinar en esta sede la sede ejecutiva solamente es para como su nombre lo indica ejecutar lo que se especifique en este juicio no se puede disminuir un monto ni tampoco ejercer ninguna otra acción por eso es importante entonces que se tome en consideración por sus señorías lo que la defensa detalló el día de ayer respecto de todos los elementos que han sido los dineros que han sido recuperados y que ya está acreditado a través de la prueba documental entendemos que se ofreció por parte de la defensa finalmente señalo respecto de este punto que no se van los bienes por ejemplo los vehículos los diversos computadores el container y muchos otros elementos señalados en la certificación ya están destinados a la brigada de la policía de lavado de activos de metropolitana eso también está acreditado en el juicio por ende no se podrían ejecutar bienes que no son de propiedad de la imputada sino que en este minuto son propiedad estatal entonces malamente se podrían se podría digamos agregar estos montos en una ejecución si ya no son de propiedad de la imputada sino que son propiedad del Estado claramente se produciría un enriquecimiento sin causa y además señorías se debe considerar que todos los depósitos que están ahora en cuentas de banco Estado y otras están produciendo intereses y esto también son sumas que se agregan y que también deben ser consideradas al momento de rebajar prudencialmente la suma que se señala en la demanda civil eso en ese punto finalmente respecto del delito de lavado de activos señorías solamente quiero primero hacer algunas precisiones respecto de las afirmaciones realizadas en unos puntos el día de hoy por la Fiscalía se señaló por ejemplo el día de hoy que la sentencia condenatoria incluía los hechos esto es transferencias recibidas de parte de Paulina de sus hermanos sus señorías observan la prueba documental ofrecida esta sentencia solo recoge la parte resolutiva en ningún caso se mencionan hechos malamente entonces podría darse por acreditada circunstancia que no se incluyen en los hechos señalados en la sentencia acompañada toda vez que como lo digo solo se refiere a una parte resolutiva sin ni siquiera detallar hechos ninguna maniobra en específico podrá estar en el audio eso no fue lo ofrecido entonces en ese sentido no es efectivo de que eso esté acreditado en este juicio eso no está acreditado ni incluido como hecho de la acusación despejada ese primer alcance también se mencionó el día de hoy algunas conductas incluso se señaló y aludiendo a la dificultad del levantamiento del secreto bancario por ejemplo la conducta de un ejecutivo hago presente que este ejecutivo fue condenado en la causa RIT 95502021 de 6 de diciembre del 2020 perdón no fue condenado fue objeto de una suspensión condicional del procedimiento esto está en el portal del poder judicial no es una causa reservada cualquier persona tiene acceso a esta suspensión condicional que fue ofrecida por la fiscalía y que entendemos que si se le otorgó una suspensión condicional a este ejecutivo bancario por violar un secreto también entonces deberían los mismos parámetros de objetividad que se utilizan para ofrecer una suspensión también deberían ser entonces considerados respecto de otros aspectos que se han ventilado en este juicio y que no han sido abordados en ese sentido sino que con un criterio mucho más punitivo entendemos de parte del Ministerio Público respecto de la colocación señorías que se ha atribuido el día de hoy diciendo que no son todas estas etapas integrantes podrían no darse todas las etapas se señaló el día de hoy se señaló también y se hizo un ejemplo de que el tráfico por ejemplo bastaba con que el dinero se introdujera se depositara en una cuenta y se llegaría a ese absurdo siempre a ver algunas precisiones acá que es importante señalar primero en la propia acusación en la página 26 del auto de apertura se utiliza la palabra colocados la fiscal en su alegato de apertura inicial detalló latamente las etapas del lavado de activos reconocidas por la unidad de análisis financiero y recalcó también señorías que la colocación correspondía a introducir por parte del lavador los efectos digamos del delito base en este punto quiero recalcar y es muy importante que quede claro que acá la colocación se realiza por FONASA entendemos que eso no hay ninguna discusión de los hechos de la auto de apertura queda claro pero yo podría entender lo señalado del ejemplo del tráfico si en el tráfico por ejemplo se considerara la disposición patrimonial como un elemento del delito lo podría entender pero todos sabemos que en el tráfico en ningún caso la disposición patrimonial o el perjuicio va a ser un elemento del delito es un delito completamente diferente que atenta contra la salud pública que todos sabemos que no dice relación en cambio acá es importante ¿por qué? porque en el fraude que se atribuye la colocación que se atribuye es elemento del delito que es la disposición patrimonial el perjuicio que ingresa en los fondos entonces quiero dejar claro y resaltar que en ningún caso el ejemplo dado por la fiscal es atingente a este caso porque acá se utiliza el mismo hecho dos veces para entonces considerar tanto en la consumación del fraude como en cualquiera de las etapas que se considere incluso la inicial en palabras de la UAF por la colocación que se realiza en el lavado de activos entonces este hecho entendemos en ningún caso se puede considerar dos veces lo pueden considerar sus señorías entonces para entendemos el fraude pero en ningún caso también valorar esta misma circunstancia para el delito de lavado de activos la doctrina contrariamente a lo señalado por la fiscalía la etapa de fraccionamiento la considera más bien como etapa de colocación así la jurisprudencia la página 43 del ya citado libro de lavado de activos incluso señalan que esta etapa de colocación esto es de realizar maniobras de pitufeo se ejecuta usualmente mediante depósitos bancarios de pequeñas cantidades de dinero en efectivo bajo un umbral determinado para evitar las obligaciones legales de identificación y reporte malamente entonces podemos pensar que si la obligación esta primera etapa en el fondo se hace todo este pitufeo toda esta diversificación en diferentes cuentas si todo esto se hace señorías entonces para efectivamente evitar la obligación de reporte y acá recordemos como comienza esto por un reporte y este reporte se debe a un depósito en cuentas de parte de la imputada como una ejecución de ella no se debe entonces a los depósitos que realiza la entidad FONASA en las cuentas de la imputada como parte del proceso previo que era la obtención de las prestaciones que en definitiva se recibieron entonces en ningún caso se cumple con el fin si sus señorías observan en la doctrina en general que van a encontrar cuando se define el lavado de activos introducir ganancias ilícitas en el sistema financiero formal entonces acá partimos al revés es decir se introducen primero las ganancias en el sistema formal y luego tendríamos que pensar que se realizaron algunas etapas si lo pensáramos así entonces deberíamos esperar que todas las otras maniobras hayan sido con ocultamiento hayan sido con disimulación y posterior a eso entonces se haya logrado ingresar a la economía formal algunas cantidades de dinero que por ejemplo se haya reportado por alguna institución y eso en el caso no ocurre entonces entendemos que en ningún caso el ejemplo señalado en la réplica de la fiscalía podría caber en este caso toda vez que el delito base acá no es el tráfico el delito base acá es el fraude que es un delito contra la propiedad donde el perjuicio patrimonial la disposición patrimonial es un elemento del delito finalmente y respecto de lo referente a los perjuicios específicamente que se han ocasionado y que se ha señalado por tanto por la parte de la querellante como de la fiscalía la situación en que se encontraba el país etcétera lo importante es señalar que acá no se ha invocado ninguna circunstancia agravante todos los elementos forman parte y el delito no discutido por la defensa que es el fraude no se ha discutido respecto de los hechos en sí no ha habido ninguna discusión y en ese sentido los datos objetivos son que el fraude ascendió de acuerdo a las palabras del señor Palacios Osorio que es el jefe de finanzas de Fonanza en esa época a un 0,93% del presupuesto de modalidad libre elección si a ese 0,93% se le descuentan los al menos 4.200 millones que ya fueron recuperados y estos 4.200 millones no solamente nosotros llegamos a esta suma también llega el testigo de la fiscalía el testigo de la acusadora particular que es el señor Víctor Contreras en su declaración dice claramente se recuperó cerca del 85% a cuánto equivale aproximadamente a 4.200 millones este es el perjuicio entonces que se debe descontar claramente entonces vamos a llegar a menos de 1.000 millones y su señoría les pido que acá tomen en consideración que la defensa no pidió que se consideraran 400 millones más no lo pidió porque en definitiva no están en arcas fiscales pero sí quedó claro de un hecho de la acusación que en una escritura pública incluso se señala que la imputada pagó 400 millones de pesos en efectivo y estos 400 millones de pesos en efectivo al menos nosotros no tenemos ninguna constancia de que se haya iniciado alguna acción de recuperación de parte de las entidades perjudicadas por ejemplo pero esa suma tampoco está en el patrimonio ni está escondida ni oculta entonces también si bien no lo consideramos para pedir una disminución efectiva del perjuicio porque entendemos que en este caso no procedería a nuestro juicio incluso sí se debe considerar para efectos de que tampoco está actualmente en el patrimonio de la imputada finalizo la intervención citando a la doctora en derecho Alejandra Castillo que respecto de la hipótesis de autolavado señala que para la hipótesis de autolavado el supuesto debe de ponerse en circulación el bien producto de un ilícito y producto de eso se debe lograr el ocultamiento además de un daño diferenciado mediante el mismo deben concurrir ambos supuestos de manera copulativa en los hechos que convocan este informe las transacciones realizadas por PPSG son absolutamente inidóneas para ocultar debido a que siempre se pudo constatar el origen de dichos bienes y respondiendo a la réplica de la fiscal señalada que la conducta de la letra B no implica que los bienes estén ocultos y disimulados entendemos que del propio tenor literal de la letra A y de la letra B se entiende que deben estar ocultos y disimulados ya que la letra B señala específicamente referidos bienes a cuáles bienes se refiere a los de la letra A y cuáles son los bienes de la letra A los que previamente han sido ocultados y disimulados lo que en ningún caso se quedó acreditado en este juicio reiteramos entonces la petición de absolución por no cumplirse los elementos del tipo penal exigido por nuestro legislador bien habiendo concluido con las alegaciones de clausura de las intervinientes corresponde ahora consultar a la acusada si desea decir algunas breves palabras doña Paulina por favor desactive está muteada así que active el audio para no cumplir la acusada la acusada portugues a la acusada asibir para no cumplir la acusada y el audio Gracias.